Pues ahí está ya la guitarra esperando y nada menos que a su dueño, el buen Aragán. ¿Cómo estás, carnal? Bien, carnal, pero ya te diste cuenta que es una guitarra beatle. Mira. Y un talí beatle. Sí, ¿verdad? Ahí está. Como buen fan de los escarabajos, pues ahí está. Aragán es siempre tan jovial, brother, siempre alegre este. Pues, carnal, no nos queda de otra, a pesar de que haya ganado el trompudo, pero estamos bien y hay que echarle muchas ganas. Hablando de esto, ¿tú cómo ves a la banda de allá? Has seguido a Estados Unidos, tienes muchos seguidores allá. Mira. ¿Cómo sientes que les pueda, que estén tomando esto? Pues la gente está un poco temerosa. Nosotros vamos a tener gira en marzo, abril, que es cuando toma el poder el señor trompudo. Pero este, mira, hay mucho bla, bla, bla. Yo creo que hay veces que se exagera mucho lo que está sucediendo. No creo que el gobierno de los Estados Unidos les convenga actuar de esta manera. Tan radical y además están en los ojos del mundo. México es amigo de muchos países, muchos países latinos y europeos. Y no creo que les convenga tener más enemigos. Así que yo le diría al público que está allá, que está indocumentado, pues hay que echarle muchas ganas. Hay que darle, pues al poder, al poder latino de convocatoria, de unión, de todos los mexicanos que viven allá y de todos los latinos que también están allá. Porque el anglosajón no solamente le va a echar bronca al mexicano, sino a todo el que se parezca a él. Es decir, yo soy prieto, prieto de nacimiento. Miren, soy prieto. Bueno, ahorita me maquillaron un poquito. Pero el anglosajón desprecia y odia a todo lo que no se le parezca. Entonces, eso no es un cuento nuevo, eso ha sido siempre. Primero tenían a los afroamericanos, a los negros. Y ahorita quieren agarrarla sobre los mexicanos. Entonces, me voy a poner aquí una pancarta que diga, soy un ser humano, también. Soy un ser y un habitante de este planeta y merezco estar en este planeta. Además, Donald Trump habla de rateros y no sé qué. Cuando ellos son los rateros número uno por excelencia, ya que le quitaron a México gran parte de su territorio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tiene que haber justicia, tiene que haber igualdad. Y yo creo que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y vamos a ver qué sucede. Pero lo único que nos va a salvar es la unidad y la dignidad de ser mexicanos. Mira, bueno, Aragán, porque este mensaje... ¡Aragán, para el presidente! Además, no, porque dices con conciencia, porque además estás muy vinculado a toda la banda de allá. Que sabes que siempre es liberador cuando se presenta una banda. Ellos se sienten como si estuvieran en México, ¿no? O sea, un concierto de Aragán y de muchas otras bandas estando allá es como si fuera México, ¿no? Es un pedacito de México que se les lleva y que la gente se la pasa, pero de una manera tan contenta. Son conciertos donde hay tanta emoción, tanta unión. Nos identificamos de muchas maneras. Y bueno, espero que esto no afecte a los conciertos. Vamos a ver. Ahora sí que a como nos venga la vamos a agarrar. A ver qué onda. Yo tengo amigos norteamericanos libres. Aquí tenemos al señor Junior Boy Jones. Mira cómo nos estamos riendo ahí en la consola. Sí. Tenemos a Jamil Byron, a Crystal Jones, que es su hijo. Tenemos a Julie Bonk, una gran pianista norteamericana. He trabajado con grandes personajes. La banda sabe que tenía yo, acaba de fallecer mi amigo hace mes y medio, mi amigo Dennis Parker, que era un gringo que yo adoro y que adoraba. Y que sigo, voy a seguir queriendo el resto de mi vida. Y que me enseñó mucho. Él renunció a ser norteamericano por venirse a México y con mucho orgullo lo decía. Soy el único gringo mexicano. El único gringo que se había venido de bracero de los Estados Unidos para acá. Que más que lo sacaste del estudio, ¿no? Lo metiste al escenario. Salió del estudio y se convirtió en bajista del Aragán por casi 20 años. Entonces, imagínate, conozco norteamericanos libres, norteamericanos inteligentes. Esto habla de que no todo el norteamericano o anglosajón es un racista y es un ignorante. Hay gente que ama la libertad. Que ama la libertad y los principios humanos. Y entre estos son varios de los que se han ido. Estamos en Efecto TV donde vas a entrar al aire en unos cuantos minutos. Ah, soy yo el que vas a... Cámbienle muchachos por ahí. Vamos a usar... ¿Vas a usar este micro? Venga. Pero a la hora que él vaya a cantar lo vas a poner en un cajoncito que va a estar adentro. Ajá. Va a estar su amplificador y ya no se lo pone a salir ya. Muy bien. Y ahorita medimos niveles para que estén más o menos ahí. Para que no se dispare tanto. Ok. Está toda madre. Y te digo, en toda trayectoria se han ido personajes muy queridos, ¿no? También se nos fue el Sopas, ¿no? El Sopas, el Sopas. Digamos que del grupo ya se ha ido el Sopitas, Spinoza. Talentoso. De los más talentosos saxofonistas que han tocado rock, rock, rock en México. Porque también lo trajiste. Porque él viene de toda esta etapa, ¿no? Es rock and rollera de 50, 60, ¿no? Sí, 60. Él estuvo tocando con tantos personajes. El último grupo fue Dama, que hicieron el famoso disco Morado, aquel tributo a Rodrigo. Ahí estaba con Rodrigo Levario. Y ha tocado con tantos y grabado. Dennis Parker hizo tantas cosas. Se ganó dos Grammys en su carrera. Y se han ido. ¿Por qué? Porque eran mucho mayores que yo. ¿Y por qué busco gente mayor? Por la experiencia. Es gente que tiene tanta experiencia. Dennis me llevaba 30 años adelante como músico. El Sopas me llevaba 25 años adelante. Y aprender de ellos y tocar con gente realmente experimentada, que sabe lo que hace, pues fue un privilegio para mí compartir toda mi vida escenario con Octavio Spinoza El Sopas y con Dennis Parker. Que en paz descansen. Ya se está armando la banda allá arriba, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ya está Lalito Tex, tanta gente que se ha ido. Y José Luis Domínguez, ¿no? José Luis Domínguez, ¿no? Que te acabo de ver una foto con él. No me toques ese son, cara. Sí, ¿verdad? José Luis en especial me dolió mucho también. Sí, José Luis. Porque hicimos varios discos. Hicimos varios discos. Y este... Fue muy triste para mí. Pero mira, de alguna manera el proceso de la vida es así. Claro. Caminas, te tienes que ir. Y eso es como yo creo que todos los... Bueno, sobre todo los músicos tienen que lo recuerden, ¿no? Ahí está su música y pues era para la gente, ¿no? El ser humano... Que la siga vibrando como quiera, ¿no? El ser humano ha trabajado toda su vida por ser inmortal. La manera de ser inmortal de un músico es dejar canciones para siempre. Claro. Es eso, es la inmortalidad. Bueno, y estamos aquí porque vamos a hablar también ya de tu próxima presentación. Tenemos presentación de 27 años de Laragán. Cumplimos 27 años el 11 de diciembre. Ah, mira. La noche del 11 de diciembre, que ese día eran fiestas para las lupitas. Ajá. Nos metieron a tres eventos por ahí y ahí fue cuando Laragán, un 11 de diciembre de 1989, de 1900 Salinas. Ah, no, estaba Cedillo o Salinas. Empezamos a tocar un 11 de diciembre del 89 y hasta la fecha ininterrumpidamente. Que cuenta la leyenda que no sé si fue en tu primer concierto o otro cuando ya hicieron el cambio, ¿no? De Laragán a Luis Álvarez, ¿no? Eso fue como dos años antes. Ajá. No, no, fue en el 89, a mediados del 89, cuando el presentador dice, no, les presento aquí la canción Luis Álvarez con el personaje Laragán, que era al revés, era Luis Álvarez con Laragán. Se me quedó. Fui con Beto Fink. Ah, mira. Y me dice, a ver, ¿cómo te dice? No, no, le digo, yo quiero ser Luis Álvarez. Nada más. Dice, pero a ver, ¿dónde participaste? Valores juveniles, Bacardi y compañía. Entonces, le puso, dice, sí, te voy a cambiar a Luis Álvarez. Y cuando sale el disco rojo, aparece, Laragán y compañía. Valedores juveniles en vez de valores juveniles. Y en vez de Bacardi y compañía, Laragán y compañía. Muy creativo el Fink. Sí, cómo no, también otro chavo que se lo fue, pero ese cartel es histórico. Ah, no, 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 Fink no, Fink no, 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 perdón. Fink, por favor, perdón. Bueno, que se lo fue de rock and roll y dejó de hacer carteles. Sí, sí, ya estaba cansado de ese tipo de cosas. Sí, un buen viaje. Y pues bueno, también seguimos con este gran disco que ha dado muchas satisfacciones, ¿no? El disco Raíces que grabé con Junior Boy Jones en los Estados Unidos. Y que la verdad, podrán haber muchas diferencias políticas, pero en la música, los músicos son libres. Muchos músicos son libres. Y actores, acabo de ver a Robert De Niro, que dice, quiero ver a Donald Trump, que es un estúpido y que no sirve para esta nación. Y le quiero dar un trompón. ¿Qué tal, señor? Y así se expresa, no sé si lo hayas visto. Chequen, Robert De Niro, hablando de Trump, una persona muy valiente, o como el español Antonio Banderas, que pone en su lugar a Donald Trump, y tantas personas que la verdad aman la libertad. Igual, grabe este disco con esos señores, que no les importa la política, les importa la música. Y les traemos música y vamos a hablar de este disco a ratito. Perfecto. Perfecto. Y ya por último, ya nada más leemos los saludos de mucha gente que se está conectando. Y obviamente, José Alberto Navarro Ramírez, saludos a Luis. Raúl Morales, Marihuana, va usted a ver. Le dice la mamá al niño. Esa es Rosy Bonilla, saludos. Rosy Bonilla. Este, Seth Hevy, Tony Lip. Mando saludos al chair de Hevy. Ah, pues sí. Ser de Hevy, bien. Ajá. Este, David Arreta, saludos a San Lucas Patoni. Ah, soy de San Lucas Patoni. San Lucas Patoni, ya. Rafael González, de Botelleta de Jerez, el bongocero. Ah, ¿ahí está el bongocero? Aquí está también en la bio. Carnaval, acabo de ver a Sergio allá. Ah, mira, agarado. De León Rockera, te amo Luis Álvarez. Gracias. Hugo Mondragón, saludos, amigo. Dice Adriana Maldonado Robles. Luis, ese disco se ve que está increíble. Yo lo quiero. Adriana, por favor. Ya sabes dónde conseguirlo. ¿Puedo decir? Sí, claro. Mix up, mix up. Perfecto. Ya vamos a, ya vamos para acá. Bueno, saludos de San Luis Potosí, dice David Torres. Juan Antonio López Díaz, saludos, banda. Oscarito, ¿cómo estás? Linda Lu, saludos a ambos. Chido, linda. Ahorita la lagaña ahí viene con el equipo. Porque no es una lagaña, es muy chambeador. Y pues ya vienen. ¿Te acuerdas de la marca, hermano? Sí, nada es que no me la vieron. Cuando vaya a cantar, se lo pones a su lado. Amigos, ¿cómo estamos? Qué chido. Y pues bien, estamos aquí al centro. Pero, ese es el bafle. ¿Me pasó? ¿Me pasó? ¿Esta? Sí, y ahí lo pongo. Y lo pones acá. ¿Dónde me paro ahorita? Yo creo que allá, pero ahí está tú. ¿Me pueden ayudar? Bueno, yo la saco. Bueno, ya corto la transmisión. Viene con esta belleza.